Y desde el norte, con sentimiento Como dice, ya llegó Lo vamos a la noche, para ti nena Porque eso es lo que tu esperabas Seguimos avanzando, por todo, todo Chile ¡Vamos a bailar! Cuánto tiempo esperé, que vuelvas a mí Y ahora que te tengo allí, comienzo a vivir Nunca pude encontrar, alguien como tú Y ahora que a mi lado estás, no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Y como goza la cumbia, hoy Manuel Tello En la ciudad de Madrid, con mucho sabor Y otra vez, otra vez Mueve, mueve tu cuerpito Mueve tu cuerpito, mueve tu cuerpito Cuánto tiempo esperé, que vuelvas a mí Y ahora que te tengo allí, comienzo a vivir Nunca pude encontrar, alguien como tú Ahora que a mi lado estás, no te marcharás Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Música Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Quédate mi amor, quédate por mí Pide lo que quieras, yo te haré feliz Música Ya, 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 y eso es Globos en la noche, como te gusta mamá Música 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 Música